¿Quién dijo la siguiente frase? Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Ah, Tonka Tomesi. Bien, perfecto. Hicimos un ranking con las mejores frases de la primera temporada, Chile despertó. Le consultaremos a la gente quién dijo qué, en esto que hemos llamado frases excepcionales. Soy el nuevo encuestador de Nano, estoy haciendo algunas preguntas respecto a lo que ha pasado en la marcha. ¿Te gustaría ayudarnos? ¿Estás preparado? No. ¿Quién dijo la siguiente frase? Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. Cecilia. Cecilia Morel. La primerísima dama. Cecilia Morel, que debería llamarse maléfica. ¿Quién dijo la siguiente frase? Sabíamos que existía desigualdad, pero no que les molestaba tanto. El Polo Ramírez, el facho neutro, ese es un facho neutro. ¿Qué pasó con Polo? ¿No habrá tomado desayuno? Yo creo que ahí le faltó un poquito de... De pueblo, le faltó de pueblo. ¿Quién dijo la siguiente frase? Si bajan las dietas parlamentarias, llegará gente mala al Congreso. ¿Pero cómo? ¿Mónica Pérez? Sí. ¿Y qué le diría a Mónica Pérez? Que una deja culera también, igual que le va a poner. Que al fin y al cabo ya hay gente mala porque están por la pura plata. Entonces, si se disminuye el salario, va a ir más gente, por lo que llaman a algunas personas la vocación. O simplemente para buscar una profesión que se adapta con sus cualidades. ¿Cuál de las siguientes frases ha sido la más hueona o desafortunada? A. Estamos en guerra. B. Es como una invasión extraterrestre. C. Cabros, esto no prendió. ¿Todas las opciones? Esto no prendió, buba. Yo creo que cabros, esto no prendió. Creo que A. ¿Estamos en guerra? Yo creo que estúpido. Puta, yo creo que las tres son súper agüeonas, pero yo, ¿tú creí? Sí, estamos en guerra, que huele y pasa, bube. La más agüeona, estamos en guerra, sí. Ellos están en guerra, nosotros no estamos en guerra, nosotros estamos unidos. ¿Cuál es la frase más dicha en la calle en la última semana? Que no salte Paco, buba. ¿Sí? Sí. El que no salta es Paco. El que no salta es Paco. ¿Sí? ¡Que no salta es Paco! ¡El que no salta es Paco! Baila Pikachu. ¿Sí? Un saludo para ti. Baila Pikachu. No, el que no salta es Paco, obvio. Ahí está peleado, pero efectivamente se equivocaron las dos porque la más dicha es... ¡Chúbalo caro entonces!